Oye, hablemos de Ana Bárbara, que esta información la comentábamos el día de ayer. Ana Bárbara está en tremendo escándalo con su familia una vez más, y es que ahora no es con su padre, ahora no es con su hermana Esmeralda, es con su hermano Pancho, que Pancho Ugalde dio una entrevista muy reveladora a Gustavo Adolfo Infante, donde le dice exactamente con pelos y señales qué está pasando, por qué se está llevando mal con su hermana. Ahora, él asegura que hay un solo culpable, que se llama Ángel, que es la pareja sentimental de Ana, y lo culpa. Pero por otro lado, Elizabeth Stein, que ha sido amiga de muchos años de Ana Bárbara, aunque también la tacha de malagradecida, porque según dice, a pesar de que ella la ayudó mucho para esta negociación de que se fue a vivir de Cancún a Los Ángeles para estar en Estrella TV de jurado en un programa de televisión, y que esa fue idea de ella, porque se lo dijo a su marido, Pepe Garza, pues a pesar de eso, Ana Bárbara no le da entrevistas. Ana Bárbara no platica con chisme no like. Y dice ella, pues que le parece que es alguien malagradecida. Ese lo dijo Javier Seriani, pero ella como que dijo, sí, 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 lo avaló. Exactamente. Y entonces, pues lo que ella comenta es que justo en esta convivencia que existió entre Elizabeth Stein y Ana Bárbara, en su momento en remodelación de casa y todo este rollo, ella se da cuenta de la relación que tenía Ángel con los hijos de Ana. Y asegura que en ese momento Ángel era el único que sabía inglés. Entonces Ángel es el que le ayudaba a las tareas a sus hijos, porque pues obviamente los niños cambiaron de escuela y empezaron a estar en escuelas. En inglés. En inglés. Y entonces que Ángel los ayudaba, que Ángel era muy buen padrastro, ¿no? Que siempre estaba como en mucha comunicación con ellos, los cuidaba, les daba de comer. Ese también aportaba a la casa, lo cual este hombre Pancho pues asegura que no, que todo ha sido sacarle dinero a Ana Bárbara, pero Elisa dice que no, porque aparte Ángel tiene buen trabajo, siempre no es una persona, no es flojo, es un hombre trabajador, todos sabemos. Era policía, ahora creo que forma parte de la DEA, entonces de alguna manera siempre ha tenido chamba, ¿no? Y dice Elisa, pues que sí, ella lo vio aportar económicamente a la casa. Supongo que, ay, vamos a comprar tal cosa y entonces lo compraba Ángel, ¿no? Y ahora vamos a ponerle tal cosa acá al cuarto y lo compraba Ángel. Por eso a eso se refiere Elisa, ¿no? Por eso tenía la posibilidad de saber que sí aportaba, porque estaba ella decorándole la casa a Ana Bárbara. Y pues es a grandes rasgos lo que dice Elisa Beristain, que es la otra postura, es la otra versión de los hechos, ¿no? Este, sobre Ángel, efectivamente nosotros fuimos testigos de que solo queda uno de sus hijos con ella, ¿no? Es el único que está, de hecho, viajando con ellos, que es Jerónimo. ¿Te acuerdas que yo lo tenía detrás de mí en un concierto? Sí. En un concierto aquí en El Paso, Texas, que es la ciudad donde nació este, ¿cómo se llama? Ángel. A Ángel y de donde está toda su familia, teníamos atrás a Ángel y a Jerónimo, ¿no? Este, porque Jerónimo viaja con ellos. Yo he estado viendo videos donde Ana, por ejemplo, va a matar y a Jerónimo siempre está a su lado. El chamaco siempre está a su lado. Este, y Ángel también. Son como los dos hombres ahorita de la vida de Ana. Y pues yo, por lo que vi, como dijimos, bueno, era un lugar público, pero por lo que nosotros vimos, así, pues, Ángel y Jerónimo son como muy cómplices. Yo los veía que volteaban constantemente. Ay, mira esta canción. Ay, mira lo que dijo. Sí, te lo juro. Sí, volteabas. Sí. Ah, yo, ay, oye. Yo estaba con Ana Bárbara, no le quitaba. Yo como el exorcista Jesús, volteaba la cabeza hacia atrás y veía lo que estaban haciendo. Pues sí, chismoso dejaría de ser. Y entonces yo... Enfrente estaba Vanessa Guzmán. Ah, también Vanessa Guzmán. Vio más autógrafos que Ana Bárbara. Bueno, Ana Bárbara no vio, pero Vanessa... Es comadre, algo así, ¿no? Comadre. No, yo de veras te lo juro que sí volteaba la cabeza y volteaba y los veía. Y porque justo como ya venía el chisme de que Ángel no se llevaba bien con los hijos de Ana, yo decía, pues, con Jerónimo al menos, yo al chamaco lo veo muy... Muy integrado. Muy integrado con Ángel. Ok. O sea, como cuando se ve que son amiguis, ¿me entiendes? Que son amigos. Así lo veía yo. Te digo, es un lugar público, no estoy en su casa, pero hablo de lo que vi, ¿no? Tampoco fui a... Tampoco soy elisaberista y no me fui a meter a su casa. Entonces, lo único que vi fue eso. Y a mí, yo soy muy de vibras. A mí, la verdad, la pareja de Ana no me da mala vibra, neta. Y soy bueno para eso, ¿eh? La neta, sí soy. Sobre todo cuando tengo a alguien muy cerca, digo, ay, como que este se ve que es un mamila de primera. Y él se veía muy agradable. O sea, de hecho, fue muy buena onda con su papá porque su papá estaba en un lugar donde le tapaba uno que se había subido. ¿Te acuerdas que había uno que estaba de pie todo el concierto? Y le tapaba el papá de él. Entonces, le cambió el lugar como diciendo, ay, Ana la veo todo el tiempo, ¿va? Pues te cambio el lugar, papá, donde sí la veas. Pues sí. Pues sí. Se porta mal con su papá, imagínate. Pues así va la historia. Porque ya la gente tomó partido, ¿eh? Es que como en todos los temas, ya la gente toma partido. Entonces, por ejemplo, ya a Ana Bárbara la insultan horrible y al marido también. Y yo digo, ¿y nosotros cómo tenemos confirmado que Pancho nos dice la verdad? Es una versión más, pero tampoco ha mostrado pruebas. Es la boca de Pancho contra la boca de ellos, ¿no? Ok, bien, Fante, muchas gracias por tu superchat. Dice Alexi, producer, saludos. Me encantó tu entrevista con Inés. Me gustó que se disculpó contigo y me dejaste con la boca abierta. Ok, qué padre que les gustó. La entrevista ha triunfado muchísimo con Inés Moreno.